Es una alegría, bueno, creo que nos sobrepasa a todos, sobre todo a los tamberos y a todos los productores de la zona y quienes residen permanentemente en esta zona. Creo que no hay nada más grande que un proyecto realizado y sobre todo cuando, de mi parte, hace creo unos 20 años, un poquito más, pero hay gente que muchos más años luchaba por esto. Lo habíamos hecho en un momento, se nos rompió, se nos degradó y pudimos volver a hacerlo. Y hoy un proyecto que está hecho. Eso es lo más grande que nos puede pasar a nosotros como productores, como habitantes de este sector del Distrito San Agustín. Muchas gracias. Muchas gracias al Gobierno Provincial, Ministerio, funcionarios, que le meten pata, pata, pata y si algo falta están y nos ayudan. Señor Presidente Comunal, los técnicos de la Comuna, gracias Cristian, muchas gracias por teléfono, por esto, contándonos a cada rato lo que está pasando, controlando, no se le escapan detalles. Y al contratista que nos ayudó mucho, la familia Moringa, y los empleados comunales que hicieron un gran trabajo porque dedicaron muchas horas de tractor, de trabajo, de riego, de piso, de compactado, para que hoy disfrutemos de este camino. Porque para este tambo, que creo que es el más grande de la región, que hoy solo tiene que transportar acá 700, 800 metros su leche en día de lluvia, y no los 5 o 6 kilómetros que tenía que ser para llegar hasta el asfalto o el ripio viejo, como le decíamos. La gente de la escuela, los chicos que pueden llegar todos los días, y sobre todo cualquier tipo de emergencia que tengamos, quienes vivimos acá, que en cualquier circunstancia salimos. Oeldo, que viene desde el pueblo todos los días a ordeñar con su señora, llueva, o truene, ahora llegan con mucha más tranquilidad, con mucha más seguridad y con todo lo demás. Un proyecto realizado. Muchas gracias a todos, funcionarios, gobierno, empleados, todos los que colaboraron, los que colaboraron con este proyecto. Gente del gobierno, no nos quedamos con esto, ya lo anunció Emiliano, vamos por, queremos un poquito más, hay otras tramas, porque hay tramos de tambos que no llegan a estar abastecidos en este tipo de servicio. Toda aquella zona que hay varios tambos importantes y queremos llegar hasta allá. Y el tema energético que nos está costando, y bastante, porque es deficiente, falta mantenimiento. De aquí vemos un tramo de casi 200 metros ahí, sin postes. Ese cable no puede resistirse, rompe, entre cualquier viento se corta. Y necesitamos esto porque vive gente acá. Y este tambo tiene monofásica. Y no puede ornear 7.000 litros con monofásica. Necesita más servicios, mejor asistencia. Tenemos que seguir avanzando en este tema. Son casos, pero tenemos que hacerlo. Que la gente viva, confortablemente en el campo, que se eduque en el campo, que es lo que plantea Emiliano, y podamos seguir creciendo en un país tan grande y tan glorioso como es el que habitamos. Muy feliz porque este es el lugar donde compró las primeras concesiones de tierra nuestro bisabuelo. Que acá está el señor Abel Perioti, que somos descendientes de Don Chiasbredo, que en el año 1871, imagínense ustedes, esto era la pampa, la pampa, la pampa, con tantos pajonales y todas las cuestiones. Y sin embargo, él lo hizo y su familia se dedicó a la educación. El hermano mayor fue a la escuela de San Carlos Centro y después le enseñó a todos los nueve hermanitos que eran. Y después uno de ellos, que se llamó José Alfredo, con su señora, que era María Álvera, instalaron en su casa, en el galpón, una escuelita privada, porque en aquel momento contrataron entre todos los colonos para que tuviera un maestro español que les enseñara. Y después, como se agrandaba, venían los chicos de las colonias de San José, de San Carlos y Matilde, hicieron una edificación a unos 200 metros de la casa de ellos, que era la casa paterna. Y ahí ya después, 33 años tuvieron con ese tema, hasta que se formó la cooperadora, se formó la cooperadora de la escuela y se pudo inaugurar esta escuela, la 620, que cumplió 100 años en el 1914. En el 2004, perdón. En el 2014. En el 2014 se cumplió esta escuela 100 años. Me declaran los números. Bueno, entonces es una historia cortita porque tendríamos mucho más para hablar, pero estamos emocionados, creo que todos, todos, porque sabemos la necesidad de este camino. Porque acá, en las pequeñas, en las pequeñas escuelitas de campo, pueden hacerse luminarias para el mundo. ¡Muy bien!